Vamos a suponer la siguiente situación, una persona soltera y con un hijo, con un sueldo anual de 25.000 euros bruto anual. ¿Cuánto le tiene que retener la empresa? Vamos a simplemente resolver esto. ¿Cómo lo calcularíamos? Me lo llevo aquí abajo, que este es un planteamiento y voy a traerme las dos cosas que necesito, la tabla de exenciones y la tabla de tramos. Entonces, lo primero que me vendría a la mente es si yo tengo 25.000 de sueldo, lo que hago es busco en esta tabla donde están. Si lo busco sin ese observador interno, voy a ver claramente que es aquí, pero ¿cómo busco esto paso a paso? ¿Realmente cómo lo hacemos si lo hacemos despacito? Pues lo hacemos es, cojo estos 25.000, los pongo aquí y voy comparando. 25.000 aquí no, 25.000, aquí no, 25.000, aquí sí. Lo voy haciendo o bien lo voy comparando, es decir, 25.000 en el momento lo voy comparando con el de delante y digo si es mayor sigo hasta que me quedo y entonces me cojo el anterior o bien lo voy mirando con el último y cuando llegue a uno que me pase es esa fila. Eso es lo que estoy haciendo y yo determinaría que con 25.000 el porcentaje de retención es el 30%.